Señoras y señores, aquí están Otro balazo, señoras y señores Pumbio del Pueblo Que rico, saloso Que rico, saloso Que rico, saloso Que rico, saloso Vamos a bailar Me llaman el aventurero Te dicen que soy un querido Que raro Te cuentan que soy un bandido Que ando borracho y perdido Pero no saben cuándo la quiero Que dicen ignorarse primero Todo mi amor yo le he entregado Y también soy correspondido Y eso va Para ti, bebé Y porque me llaman y me dicen A mi duelo Que rico, saloso Que rico, saloso Que rico, saloso Arriba las manos, arriba las manos Me llaman el aventurero Me llaman el aventurero Me dicen que soy un querido Que raro Te cuentan que soy un bandido Que ando borracho y perdido Pero no saben cuándo la quiero Ellos ignoran que soy el primero Todo mi amor yo le he entregado Y también soy correspondido Arriba los brazos, arriba la mano Mi gente linda La esperanza arriba, arriba, arriba Y eso va Para ti, bebé José Manuel José Manuel María Eche Luis Gran amigo de siempre Por siempre Iniciamos este proyecto Hace muchísimos años Pero más no más Y ahora El trabajo Se ve aquí No es tan fácil Perdonar A la mujer Quiero vivir, vivir, siga fuerte el único amor Y el único amor te amaré por la vida Sumergido en tu olor Y si llegue a regresar, regresar Será tu indiferencia Sumergido por tu sedentidad Refugiado estoy con mis princesas y un niño Señoras y señores, es una artista Con más de 17 años de trayectoria José Manuel O 16, ¿no? 16, sí, 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 sí Baila contigo, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Ahí está, ahí está Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te dije cariño, te dije que alguna y toda mi vida Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te dije cariño, te dije que alguna y toda mi vida ¿Dónde estás, tío? ¿Hola, tío? ¿Dónde estás, tío? Tito, chiquitito Papito Dice Y se llama María, María Teresa María Teresa Porque eres mi vida Mi único amor Y levántame tu chela arriba Las demás Solo nostalgia Y un asmo perdido Que no llegará Jamás Y se suspiró Y se suspiró Y se suspiró Y se suspiró Es estar en la soledad Pero qué triste Y se suspiró 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 Para mí, para mí, un juego de fuego que está aquí Llegamos Tito, ¿dónde está mi amigo Tito? De tantos años junto de nuestra ilusión de amor Te quiero más y más, mi amor Y así como el destino con Dios la prueba de amor Para esclarecer así, no es renuncio Por eso yo te quiero, contigo en mi corazón Y nunca, nunca más te olvidaré De cariño que dejaste tú, cuando eras tuyo Mi corazón, mi vida guía, mi corazón Mi vida guía Para mí, para mí, un juego de fuego que está aquí Pues ya llegó, pues ya está aquí De tantos años junto de nuestra ilusión de amor Te quiero más y más, mi amor Y así como el destino con Dios la prueba de amor Para esclarecer así, no es renuncio Por eso yo te quiero, contigo en mi corazón Y nunca, nunca más te olvidaré De cariño que dejaste tú, cuando eras tuyo Corazón, mi vida guía Corazón, mi vida guía Siga bailando, siga gozando, señoras y señores En el escenario, José Manuel y el grupo de Pelo Para tú, el Perú y el mundo Qué rico, señoras y señores, báigalo Solo por el mundo lo daré Como un vagabundo yo seré Y lejos de mi hogar siempre andaré Y lejos del recuerdo me daré Y ya no quiero estar, más que mi vida sufriendo Ya no quiero estar, con este cruel sufrimiento Siento que la muerte es para mí Será mejor Será mejor Y así será mejor Tú allá Y yo aquí Así mejor De lejitos Con San Trujillo, vamos a la esperanza Qué rico, señoras y señores Solo por el mundo lo daré Como un vagabundo yo estaré Lejos de mi hogar siempre andaré Lejos del recuerdo me daré Ya no quiero estar, con mi vida sufriendo Ya no quiero estar, con este cruel sufrimiento Siento que la muerte es para mí Será mejor Será mejor Qué bonito, señores Cuántas canciones Cuántos ángeles Cuántos brazos Que tú bailas Y tú gozas Y eso va Para ti José Manuel Tú y la noche Que vuelvo a mi vida Mirando al cielo Con alegría Tú y la noche Que vuelvo a mi vida Mirando al cielo Con alegría Recordando Recordando Que nos conocimos En el oreo Y juramos Por siempre amarnos Recordando Que nos conocimos En el oreo Y juramos Por siempre amarnos Ay, tiene que ser así Pues Cuántos ángeles Ya no habrá temor Al separarnos Ay, tiene que ser así Pues Vamos Ya no habrá temor Al separarnos Siempre para siempre, para siempre José Manuel Grupo de Juegos Música Si la lluvia Sigue cayendo Sigue llorando Sigue llorando Y mi amor Ahora por ti Yo estoy sufriendo Pues Esa noche Te esperaba Que tú se amara En el sitio Que Yo te esperaba Y tan solo Con la lluvia Que me entraba Para que sufrí Si en ti pensaba Sigue llorando Sigue llorando Yo llorando Y ahora por ti sufriendo Sigue llorando Yo llorando Yo llorando Y ahora me encuentro Y ahora por ti Yo llorando Yo llorando Yo llorando Y ahora por ti Yo llorando Y ahora por ti Yo llorando Yo llorando Yo llorando Y ahora por ti Si te esperaba mi dulce amada En el sitio que yo te esperaba Y tan solo con la que me había encontrado Para que sufrí si pensaba Sigue yo viejo, yo viejo Y ahora por ti sufriendo Sigue yo viejo, yo viejo Y ahora me encuentro solo Y solo con mi soledad, solito Pero feliz Y eso va para ti Que bonito señoras y señores La esperanza de Tito Ruando golazos Éxitos Para el amigo Tito Felicidades amigo Tito Feliz cumple Tito, Tito, Tito 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 Felicidades Tito Un abrazo enorme Clatico mucho